Hola, buenas, soy Alberto Sánchez de la empresa Pies Comodos y he participado hace poco en un curso de video marketing que lo ha dado Francis de Ayuda. El curso ha sido bastante completo, empezando por la base, explicándote en detalle cómo se inicia cada proceso, digamos, para poner una foto, lo que es el video y todo en conjunto ha sido interesante debido a la explicación que ha dado Francis en todos los momentos. El contenido ha sido bastante, ha sido importante e interesante porque le ha explicado todo en detalle. He estado muy contento porque posteriormente he sido capaz yo solo de hacer un video que posteriormente he subido a YouTube. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!